Alashik responde al comentario de Gherbonta Davis sobre los dos Ferraris, te enviaremos son dos guantes de boxeo, eso es todo. El asesor saudí turqui Alashik, que ha sido el encargado de organizar grandes eventos de boxeo para Arabia Saudí, no parece tener ningún interés en rogarle a la mayor estrella estadounidense del boxeo que venga a Medio Oriente a pelear. Alashik, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del país productor de petróleo, dijo recientemente en una entrevista que espera que Gherbonta Davis, el pegador de Baltimore, Maryland, pelee en Arabia Saudí en algún momento de este año 2024, pero por alguna razón cuando un molesto Gherbonta Davis se enteró del comentario de Alashik, se le ocurrió decirle que necesitaría al menos dos Ferraris o algo así para empezar a pensar en pelear en el Medio Oriente. Me hicieron enfadar, si me quieren tienen que enviarme algo a mi puerta, como dos Ferraris o algo así, escribió Davis en su cuenta de ex. Por su parte, Alashik no pareció tomar muy bien esas palabras y en respuesta a eso, le ofreció una réplica cortante a Davis durante una reciente entrevista con The MMA Hour, dejando claro que no habrá más incentivos de parte de los multimillonarios árabes. Escuché en los medios que Davis dijo, envíenme dos Ferraris para pelear en Arabia Saudí, le dije que le enviaremos dos guantes si quiere pelear en Arabia Saudí, eso es todo. Una respuesta realmente seria de parte del jeque árabe, quien ha dejado claro en diversas entrevistas que quiere combates serios y reales en su país, en donde el dinero no es ningún problema. Sin duda alguna, Arabia Saudí ha surgido en los últimos meses como un destino importante para el boxeo bajo el mando de Alashik. El país ha escogido y anunciado una serie de combates de alto perfil, incluyendo el próximo combate crossover entre el excampeón Anthony Joshua y el excampeón de UFC Francis Engano. También, el campeonato indiscutible de los pesos pesados entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk, que debió tener lugar a finales de este mes, pero que se aplazó el pasado viernes después de que se revelara que Fury sufrió un corte espantoso durante un entrenamiento. Alashik ha confirmado que la nueva fecha para este combate es el 18 de mayo, asimismo, como también confirmó el campeonato indiscutible de los pesos semipesados entre Arthur Beterbiev y Dimitri Vivol, el cual podría ser el combate de boxeo más grande del año. Davis, por su parte un antiguo asesor de Alheimun, el poderoso intermediario y fundador de Premier Boxing Champions, se espera que pelee a finales de este año en Amazon Prime, pero aún se desconoce contra quién. Turki Alashik es un asesor saudí en el Tribunal Real y el actual presidente de la Autoridad General de Entretenimiento. Según varias fuentes, su patrimonio neto se estima entre más de 100 millones de dólares a partir de 2023. Sin embargo, su patrimonio neto podría ser en realidad mucho más alto en 2024. Sabemos muy bien que el problema aquí no es el dinero, sino el modo de respuesta de parte de Davis, un poco soberbio tal vez. Alashik también es propietario del club de fútbol español Almeria y ex propietario del club egipcio Pirámides. Además, es un poeta y productor que ha escrito letras para muchos artistas árabes. Pero para ti, ¿crees que los árabes debieron de enviarle los dos Ferraris a Gervonta Davis para que pueda ir pensando en pelear en el Medio Oriente? ¿O crees que Davis, el poderoso zurdo de Baltimore, se pasó de lanza con tales declaraciones? Hasta un próximo video informativo, banda.